¿Quién es Emma Branca? Emma Branca es un concepto ¿Cómo te la imaginas la película? ¿Qué es? No, pasa que no sé Yo tenía pensado como una película El 20 de septiembre de 1994 nace una estrella Emanuel D. Uranga llega al planeta Tierra aterrizando en la ciudad porteña de Wilde con una guitarra bajo el brazo y medio kilo de paltas en la mochila A la tierna edad de 6 años, obtiene su primer empleo en la panchería de su barrio, llamada Hot Wilde Por entonces, también se inicia en la música y deja entrever un talento melódico innato y una facilidad armónica natural Por sobre todas las cosas, un envidiable y contundente oído musical absolutísimo al nivel de artistas reconocidos como Graham Coxon y Germán Chargers A la edad de 15 años, se topa en su camino con Carlos Rodríguez, quien se convertiría instantáneamente en su maestro y mentor Ya afianzado en su cuerpo adolescente, experimenta con el vegetarianismo producto de su infinito amor por la vida y su interés irrevocable por el amor universal Ha mostrado grandes aptitudes en otras ramas del arte, como ser la pintura, el dibujo y la escultura Deportivamente hablando, el skate lo ha enamorado perdidamente Ha coqueteado también con el ciclismo Su mayor hazaña nos sorprende a todos 46 kilómetros recorridos desde Wilde hasta La Plata Y esto no es todo Actualmente, también ha brillado como parte de una pandilla liderada nada más y nada menos que por Leo García Dentro de lo que sería el primer videoclip de la banda platense La Ola Que Quería Hacer Chau Y ahora nuestro pequeño cumple 18 años Y la historia recién comienza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás filmando? No Bueno, ¿querés decirte algo? Bueno, estoy llegando tarde al colegio en este mismo momento Tendría que estar allí Y nada, esto va a traer repercusiones en el futuro Y por eso te digo que hiciste mal las cosas No son así Por eso cuando veas este video vas a entender todo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno... Mi mamá escribió Hoy es un día muy especial Para una persona muy especial como vos Quiero decirte Feliz cumple, Emma Desde lo profundo de mi corazón Mis mejores deseas Para mi hijo del corazón Sos una gran persona Gran amigo Ese amigo que siempre todos sueñan con tener Por suerte para mí, el destino quiso y ya hizo que te cruzaras en mi vida Y la de mi familia Y estoy contenta de que así sea De haberte conocido Feliz cumple, hijo, te quiero mucho Tu mamá del corazón Un beso y un abrazo gigante Nilda Lacolo Muy bueno ¡Uh! ¡Maldito carajo! Estuvo re bueno, mal Sí Estas son las letras de mi mamá La red quiere Estos son los separadores Le sacamos el audio después Y lo ponemos en cámara lenta ¿No me ayudas a editarlo? Sí, mirá Mira, puedo moverte ambos No, sale el avión, sale Bueno, voy a tratar de contar una anécdota de Emma Que me parece muy simpática Antes de que se vayan estos pasos Que el radio me hiciste, no me olvidé Resulta que la última vez que fuimos A la plata Emma y yo viajamos juntos en el micro Emma en el lado de la ventanilla Y ya en el lado del pasillo Apenas nos sentamos Emma sacó un sifón Cosa que para mí ya Resultaba muy increíble Después de eso sacó un vino Que tenía un cuarto de vino aproximadamente De jarfón Dentro de la botella Miró la botella Y me miró a mí sonriente Y dijo ¡Ja! Soy Gardel Un genio, ¿no? Feliz cumpleaños, Emma No sé, ¿hago a media ese tema? No sé, ¿qué hago? Sí A media Che, pibe, esto es para vos Espero que te guste mi canción No sé rapear Ni tampoco cantar Pero espero que te guste O andate a cagar En la esquina Él anda todo el día Para la plata Y se arma alta gira En la esquina Él anda todo el día Se va la plata Y al mar Te va a girar Espero que te guste mi canción No sé, bueno, componiendo nada Pero sé que soy muy monótono Pero algo te va a gustar En la esquina Él anda todo el día Se va la plata Y se arma alta gira Se va la plata Y se arma alta gira Bueno, loco, no sé Esto es lo que pude hacer Después te la escribo bien Y te la canto Y no sé, si querés Te la escupo Y te la regalo No, mentira, todo bien No sé, ¿qué sé yo? No, no sé Samanta ¡Uppala! ¡Alta lengua! No, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me corté de acá abajo ¿Puérale los cachetes? Sí Bueno, canto Romina ¿Puedo? ¿Puedo? Puedo cantar un tema aparte Ella siempre está volando Que ella es muy linda Y que es muy fiel Romina siempre piensa como un amor Romina se escuda como una flor Siempre la critican sin saber Que ella es muy linda Que ella es muy fiel Que ella es muy linda No sé, una chica equis Que se me ocurrió componerle algo Y que me gusta mucho Nada que ver Es tu novia, qué rollo ¿No existe? No Es un travesti Es un travesti, claro Puede ser Pero no se llaman Romina los travestis Se llama Romina, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé A ver Ramón ¿Qué se llama? Ramón Natacha Esta es la historia de Luis Julieta Un joven Historia de mí Lana Pamela Hola Soy Daniel Johnston Y te deseo un muy gordo Año Bueno Emi Emito Como te digo yo Perdón Pero Se dice Nema Pero bueno Yo te digo Emito Desde que eras Silicita Emi Te deseo Que cumplan 18 Con toda 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 La felicidad Del mundo Sabes que te amo Sabes que podes contar conmigo siempre Para cualquier cosa Y podemos Hacer, no sé Lo que vos quieras Que pases el mejor cumpleaños Ya que son 18 Y bueno Eso es un Hambre Digamos Pequeño Hombre Pero bueno Hombre En fin Y bueno Te mando muchos besos Que te los voy a dar Personalmente ¿No? Y abrazos Como sabrás Que soy muy abracera Y bueno Te quiero mucho Te amo Y Feliz Feliz Cumpleaños No es que Sofía me esté dictando Me está hablando No sé qué cosa Pero Bueno No me dejes Concentrarme Un besote Muy grande Te quiero mucho Bueno Hola Emma Feliz cumpleaños Pausa Hola Luigi Bueno Quería decirte Primero que todo Feliz cumpleaños Amigo Te quiero mucho Eh Un abrazo Loco Cuidate Hola Emma Feliz cumpleaños Espero que la estés pasando Re bien Sabés que estoy en todas Que te quiero un montón Un montón de cosas Espero que Este bien con todo Que esté todo joya Vos sabés que Para lo que necesites Estoy Te quiero un montón Un montón Ah ¿Cómo estás Hijo de tu madre? Bueno loco Quiero decirte Feliz cumpleaños Y No sé ¿Listos? Hola Emma ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Loco ¿Te acordás Cuando nos conocimos Hijo de puta? Tenías 14 años Ya estás re grande Tenés 18 Me acuerdo Cuando Cuando estábamos Tocando la guitarra ¿Listos? Hola Emma ¿Cómo estás? Bueno loco Yo no suelo hacer esto Con frecuencia Yo No soy Mucho de expresar Lo que siento Pero bueno Lo voy a decir Y lo voy a tratar De decir bien Si me trago Bueno cágate de risa No me importa Bueno quiero decirte Un feliz cumpleaños Y quiero que la pases Bien como siempre Loco No tengo que decir Que pasara bien Porque vos siempre La pasás bien Bueno che Quiero que sepa Que podés contar conmigo Para lo que sea Y para lo que fuera Y mirá Ya tenés 18 años Loco Me acuerdo cuando te conocí Que tenías 14 Eras re Copado Tocábamos la guitarra juntos Nos cagábamos de risa Todas las tardes Y tomamos unas buenas cervezas Es que menos tiempo Bueno loco Que la pases re bien Te quiero mucho En serio Chao Hola 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 Soy Capilla Feliz cumpleaños Que tengas un feliz día Que sea muy feliz Soñá con Fini Shake Un beso Un beso Pero bueno Gracias Algunas palabras Le mando un saludo a Emma Que la quiere mucho En algo que es viejo En que me gusta Pero no En lo que es ahora Ya me pasó con Pichis Al final después terminó Transpirado y golpeado Con un celular menos Hola Feliz cumpleaños Ya está Acá no miedo Y cuando diga Garoto Ahí ya me dice Y ya volvió A ver 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 Uy Qué lindo Qué lindo Qué lindo Estamos con tus amigos más famosos Como Lola ¿Se escucha? Y Kilu ¿Recordás no? De Lola y Kilu Hola Soy Beatriz Salomón Y te deseo Un muy feliz cumpleaños 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No me veo yo! Emma, tu piel morena me calienta el café ¿Ya está? Bueno Emma Es re tarde, se colgó toda la cuestión Y sacándote los mocos Se cuestión toda la colgó Son las 3 de la mañana casi del día anterior a tu cumpleaños O sea que ya es tu cumpleaños Y me siento muy feliz porque voy a grabar una canción justo cuando empezó tu cumpleaños Para responder a la orden cosmológica de hacerte el video a tiempo Y responder a tu amistad y tu cariño Pero bueno, yo hoy me desperté como no trabajaba Y hice una canción Y entonces ahora la voy a tocar Para que vos la escuches cuando esté todo mezclado Con lo que hicieron los demás En un momento voy a decir esto Y en otro momento otra cosa Y después va a estar la canción La canción con el tecladito este Porque se me rompió la computadora Entonces no la podía grabar en la computadora La grabé en el mp3 Así que la voy a hacer ahora La idea original de todo esto Era que aparezca Nekro en el video Al final Y que te toque el tema ese En cualquier parte del mundo No te vayas Y que además Aparezca el hermano de Lilian Con una máscara tuya Como que seas vos chiquito Y todos hagamos mosh Y Nekro se cope Y toque el tema Y como que era el final más glorioso del mundo Pero al final Eso fue imposible Así que voy a hacer una canción yo Que no es lo mismo Pero bueno Es lo que se pudo conseguir Y lo de la máscara También era imposible Porque hay solo una foto tuya En todo el planeta digital Y también te quería contar Que el día que nos fuimos con Ro de la Feria Que te dijimos que íbamos a ir a La Plata En realidad Íbamos a ir a lo de Joaquín Porque íbamos a filmar ahí Saludos Y entonces Eso Como que yo sentí Que vos te diste cuenta Que nos íbamos raros Y enteraste Que habíamos ido a una reunión Y no habías estado invitado Y justo nadie hoy me contó Que vos habías estado triste Y que nadie te llamaba Y que nadie te quería Y en realidad Era toda una situación ¿No? Como difícil Se ve que te debemos querer Porque te estamos haciendo Todo este flash Este De Hacerte canciones Y Filmarte videos Así que bueno ¡Adiós! 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 ¡Feliz cumpleaños, Duranga! Espero te haya gustado esta canción que hice hace menos de un día y que grabé con todo mi corazón. ¡Para! Uy, no, se puso este Bueno Hola Soy los Beastie Boys Te mando un feliz cumpleaños Soy el Beastie Boy que se murió, decí, por favor Soy un Beastie Boy, vivo y muerto ¿Viste que hay uno que se murió? Un Beastie Boy Feliz cumpleaños Te desea la gente de Red La gente de Red ¿Qué es? ¿El grupo de combi? ¿Cómo era Red, boludo? Red y Green Sí, 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 más Red y Green y había Blue Red era el petizo Y también salió Yellow después Cuando ya nadie le prestó atención a nada ¿En serio? Sí Igual la onda era RGB La pifiaron No, pero salió Blue ¿Salió Blue? ¿Sí? Sí, sí Pero Yellow fue como cualquiera ¿Podemos verlo esto? Que quiero ver en realidad también el audio Cómo se escuchaba ¿Sí? ¿Sí? Gracias.